hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues nos acaba de llegar nuevamente otra nueva actualización para nuestros dispositivos de xiaomi redmi nuestros dispositivos de poco pues esta actualización es para el gestor de archivos de nuestros dispositivos una versión global mejorada que está funcionando correctamente en nuestros dispositivos xiaomi entonces si es que tú lo quieres probar pues no te más que comenzamos como te estaba diciendo pues nos acaba de llegar una nueva actualización la cual es una versión mejorada para el gestor de archivos de nuestro dispositivo pues es una versión global que está funcionando correctamente y la cual ya es la versión de 2306 44 la cual ya está disponible para nosotros descargarlo pues esta actualización como te estaba diciendo pues es una versión mejorada estable y y es una versión global compatible con cualquier dispositivo que nosotros estemos utilizando si es que tú quieres instalarlo pues no te preocupes que como siempre el link de descarga te lo dejaré en la descripción de este vídeo para que puedas ingresar descargarlo y actualizarlo manualmente pero antes de instalar esta nueva versión quiero enseñarte la versión de gestor de archivos que yo tengo instalada en mi dispositivo la cual es la 2306 43 la cual también está funcionando correctamente no me da ningún lag o también pues está bastante fluida y estable pero pues ya tenemos esta versión mejorada la cual ya lo vamos a poder instalar entonces vamos a presionar en el link aquí nos va a enviar a este apartado presionamos en esta flechita que va hacia abajo presionamos donde dice descargar de todos modos y aquí como puedes ver ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización mientras descarga como siempre quisiera hacerte recordar que si te gusta tus vídeos de actualizaciones que te traigo pues me apoyes con un poderoso like y ese like me da a crecer muchísimo pues en mi canal y así también me ayudarás a que te siga trayendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo xiaomi una vez que descargo vamos a salir y vamos a ingresar nuevamente a nuestro gestor de archivos presionamos donde dice más y aquí vamos a presionar donde dice transferencias y descargas y aquí ya vamos a tener la nueva actualización vamos a presionar presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice gestor de archivo quieres actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar una vez que ya instaló nuestra nueva actualización vamos a presionar donde dice abrir y aquí nos va a aparecer todas nuestras informaciones recientes que nosotros hemos guardado o descargado mediante nuestro dispositivo si nosotros presionamos donde dice almacenamiento vamos a tener también pues todas nuestras carpetas y algunas opciones que nos van a dar aquí para nosotros encontrar mucho más rápido ya sea pues nuestros archivos nuestros documentos nuestras músicas o nuestras aplicaciones o también pues nuestras fotografías o archivos favoritos que nosotros hemos guardado pues aquí esta nueva actualización quizás no configura o no rediseña toda nuestra información o nuestra aplicación de gestor pero si nos da algunas soluciones a los problemas que quizás nosotros tengamos en versiones anteriores pues estas actualizaciones lo que viene es a mejorar nuestras aplicaciones y hacerlo mucho más rápido como puedes ver aquí en donde dice ajustes adicionales pues está un poquito más rediseñado así me ha gustado en esta parte porque pues anteriormente si se encontraba de un solo color pero ahora se está separando por colores más claros y colores pues más oscuros como puedes ver donde dice ver diseño y filtro está con un color más oscurito y donde dice nombre tamaño tipo de modificación o otro tipo pues tenemos el color más clarito color blanco y tenemos así pues que se van separando para nosotros poder visualizar mucho más bonito pues ya nuestra aplicación de gestor de archivos tenemos aquí para nosotros buscaría pues mucho más rápido nuestras informaciones y también tenemos para nosotros utilizarlo muy bien pues ya esta nueva actualización pues esta nueva actualización ya está disponible es una versión global todas tus opciones van a estar en español y no vas a tener ningún problema entonces si que tú lo quieres probar esta nueva actualización o tenerlo ya en tu dispositivo sigue todos los pasos ya lo vas a poder tener instalado la nueva versión la cual es ya la 230644 entonces si que te ha gustado pues este vídeo pues apóyame con poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Juan Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga